Hola gente, volví y bueno ahora le voy a hacer una musiquita para que baile que el músico para que baile Abra sobre tu cuerpo, An구 Anu, Abra me desegro Abra sobre tu cuerpo, Lloras como te quiero, como te quiero mi corazón me está matando, mi cuerpo quiere más mi oraje que bailando, no me puedo controlar quiero tener te desnullo, tal vez que tu me das quiero tenerte a mi lado, tu momento, tu vida Esa vida que era para ti que gustara E que mi vida me dejara enloquecer 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 E que mi vida me dejara enloquecer